bien ahora nos encontramos camino a la torre gálata la famosa torre gálata la más alta en este país en su momento era el torreón por el cual se podía divisar toda la ribera digamos del mar del mármara que lo pueden apreciar un poco vamos a hacer primero un pequeño paneo antes de apreciar mejor este monumento histórico que es uno de los lugares más concurridos por los turistas se puede tener la vista espectacular de todo estambul desde su terraza y precisamente hasta allá vamos a ir el ascenso es vía escalera de piedra normal natural y esta torre fue reconstruida porque fue en su momento también derribada cuando la ciudad fue sitiada en su momento a mediados del siglo 16 y ya posteriormente quedó como la edificación que actualmente podemos observar es una zona muy turística los dos últimos pisos de la torre gálata se pueden visitar mediante un ascensor y luego se accede a la terraza ese es el lugar predilecto para hacerse una foto y vamos a ir allá yo creo que nos vamos a alcanzar el ascenso debe ser bastante exigido exigente perdón hay que estar en una condición física estamos viendo entonces ya la torre gálata famosa es una es uno de los monumentos insignias aquí en turquía en estambul y lo estamos acercando cada vez más para poder apreciar esta hermosa construcción con varios siglos de antigüedad vamos a pulsar un poco un poco mejor desde aquí impresionante en breve les voy a decir qué altura tiene esta torre es bastante alta Bueno, vamos con los alrededores primero Así se ve el camino A la Torre Gálata Una zona muy linda, la verdad Y se puede visitar Se puede visitar por dentro Mide en total Unos 67 metros Esta es la altitud de la Torre Gálata 67 metros de altura Es impresionante, es muy linda Vamos entonces a recorrerla por dentro Habrá que ver donde se compran los tickets 650 litros el ticket Unos 20 dólares al cambio Aquí lo ven Esta es la base De la Torre Gálata Como supongo Con la información que se puede ver aquí Acá vemos imágenes Que datan de inicios del siglo XX Como se podía observar la Torre Gálata Grabados antiguos, obviamente Muy antiguos Acá han grabado también No vemos de qué época está datada O data, perdón Este grabado Está datada, no se dice, disculpen Y bueno Tenemos un poco De la historia No? En grabados Cada como se ve Están los visitantes Una imagen de esto, no? Y aquí Lo enfoco Hacia arriba La hermosa Torre Gálata Un empedrado Muy bonito de verdad Me gusta mucho Acá el puesto de souvenirs Bueno y con esto Vamos a Por terminar este video Seguramente ya podremos Enfocar Desde la cima De la Torre Gálata Nos vemos y nos vemos Tecala Pertá por el Mundo Esta vez de Estambul Turquía Cuídense Chao